¡Está perfecto! ¿Ustedes si quieren pasar un poquito más acá, le saco? Dale, bueno. Anda. ¿Para lo justo, Belén? Claro, él pensaba que parezca helado, por eso. Ah, bueno. Ah, claro. Ahí va. Bien. Ahí vamos. Una con ella, una con ella y después... ...hacemos una acá, por favor. Aca. ¡Aca! Votes, votes, vete, vholes!! ¡Ja, jaja!